Maestraso, me da mucho gusto que haya venido con la familia. Aquí estamos, te venimos a saludar y para terminar el comentario del amigo que estaba hace rato, nada más invitar a todos que estamos radicando aquí, sacar nuestra credencial para votar. Y votar desde el extranjero, hay que ir al consulado, el consulado ya lo dijeron, está abierto desde 7 de la mañana a 5 de la tarde para sacar la credencial para votar y poder decidir desde aquí, desde el extranjero. ¿De dónde eres, paisano? Soy del distrito, de México, distrito federal, y tenemos ya 15 años radicando aquí en Chicago. ¿De qué? ¿Alta al 10? No, de Agrícola Oriental, de Agrícola Oriental, desde allá venimos. Y yo de la raza. Pura albaza, de Chilanga. La Chilanga Banda. Así es, la Chilanga Banda. Don David, grámenos, a usted también le tenemos gran aprecio, al Tollito y como ya le dijeron, a Ceci también. ¿Recuérdame tu nombre? Vamos a Roger de Sandoval y vamos a comprar los productos que están saliendo sin cesura y se los recomiendo también. Ahí los tienen, ¿no? Compañeros, para que la gente que nos está viendo y escuchando también entre a la tienda virtual, a ver si nos ayudan en el equipo de producción poniendo el link a la tienda virtual y puedan adquirir desde gorras, suéteres y todo. Aquí nosotros decimos las sudaderas hasta perrona. Eso, eso, eso. Mira, ahí está la tienda virtual. A ver si nos ponen el link en los chats en vivo y en directo para no hacerle cansada la situación a nuestra gente. Nada más hay que copiar precisamente esa dirección y ahí ingresan. Y yo te agradezco. No, al contrario, sé que es mucho gusto de verte conocido y esperemos volver a regresar por acá. Muy pronto, te lo prometo. Muy pronto. Saludos. Gracias, viejo. Véngase, véngase, véngase usted. Usted.